En fin, esto se convierte cada vez más en una situación muy, muy compleja para el 6 de junio y para los días subsecuentes. Yo quisiera arrancar, Ramiro, con una reflexión, y es que el presidente dice que es su obligación el cuidar la elección para prevenir la defraude. Yo quisiera recordar cuándo un presidente de la república había autoasumido este rol y desde cuándo el poder ejecutivo se ha constituido a sí mismo como guardiana electoral. Justamente hablábamos el día de ayer en Twitter acerca de cómo a través de la llegada de la alternancia, es decir, a partir de la llegada de Vicente Fox en el 2000, se había descentralizado el poder en México y cómo esto había sido un logro para el sistema absolutista que rigió durante 72 años a este país después de la Revolución Mexicana y después de la, obviamente, de la creación del PRI y de sus transiciones para constituirse en la dictadura perfecta. No creo que corresponda al ejecutivo tomar este tipo de roles. Tenemos una autoridad electoral bastante capaz que a pesar de las percepciones que pudiera tener el partido en el poder y obviamente el presidente desde sus mañaneras, pues cumple y funge precisamente esta función y comenzar a sustituirlo creo que pone una seria amenaza a la democracia joven y tal vez incipiente, pero al final democracia como la conocemos en nuestro país.